En la zona de San Martín, sobre la avenida de Buenos Aires, son varios meses que estamos trabajando en el área porque se ha identificado la presencia de grietas sobre la vía. Ya hemos prácticamente culminado una obra que consiste en pilotes y muros pantalla en el sector, pero lamentablemente en el flanco sur hemos encontrado ayer nuevas grietas y tenemos comprometidas en este momento siete viviendas. Son dos viviendas grandes que vamos a proceder a demoler en el transcurso de la mañana y de la tarde y de los otros predios que prácticamente son resguardo de vehículos o predios sin viviendas, vamos a comenzar a trabajar con la liberación de peso a fin de evitar un colapso en los próximos días. En este momento únicamente tenemos grietas en el sector que están creciendo, pero estamos nosotros trabajando para evitar un colapso grande en el área. Con demolición total son dos viviendas, con demolición parcial son tres viviendas y las demás son predios que no tienen viviendas. Gracias.